Música Me pareció muy interesante Me pareció interesante también la crítica a la educación tradicional Me parece que es momento de empezar a pensar un poco más que le estamos proponiendo a la gente Una jornada muy linda en la cual se puede aprovechar ver distintos tipos de materiales La jornada me pareció hermosa, productiva, muy significativa Estuvo muy bueno el uso de material concreto que no solo lo basamos en lo visual y en lo tecnológico sino que pudimos, algo que está escaseando mucho es palpar los libros, elogiarlos, el mirar y la propuesta concreta de poder venderlos y fue linda pero como todo lo lindo dura poco y nos quedan ganas de seguir por más A mí me encantó, la verdad que me pareció muy lindo el material muy adecuado Realmente una colección hermosa presentaron